Llega el sexto festival de la pollera, el huello y zapateo boliviano, Festi Pollera dos mil diecisiete. Domingo veinticuatro de septiembre, en el coliseo Evo Morales, desde las trece horas. Podrán participar representantes departamentales, provinciales, y grupos musicales, con premios espectaculares, tomando en cuenta la voz, canto, vestimenta, y coreografía. Inscripciones hasta el día del evento, en la dirección de culturas y turismo, de la gobernación departamental de Cochabamba. Festi Pollera dos mil diecisiete. Domingo veinticuatro de septiembre, coliseo Evo Morales, organiza el gobierno autónomo departamental de Cochabamba. Auspician.